Inventario 16B40679 Corresponde a un Nissan Sentra color negro modelo 2013 Percienta daños en la parte frontal Vamos a ver los daños Intentamos a ver que su facha delantera se encuentra rota y suelta Está totalmente rota Su paro de niebla del lado derecho aparentemente nada más se encuentra suelto Cuenta con su paro de niebla del lado izquierdo Encantamos a ver su cofre totalmente dañado Se encuentra doblado Su refuerzo de fase también se encuentra dañado Encantamos a ver el marco dañado Pasamos a la parte del motor Encantamos a ver como el marco rodeador se encuentra dañado Su refuerzo también El bastidor del lado izquierdo La punta Su rodeador y condensador totalmente doblados La tolva del motoventilador se encuentra rota Alcanzamos a ver que cuenta con su batería Su computadora de motor la alcanzamos a ver Cuenta con aceite en nivel correcto El aceite se ve en buenas condiciones Se alcanza a ver todavía limpio Alcanzamos a ver que también dañó el alternador Su conector se encuentra dañado Alcanzamos a ver que se encuentra roto por el impacto Pasamos al lado izquierdo Alcanzamos a ver que los rines son de aluminio Delantero izquierdo se encuentra tallado La llenta un 40% de vida La salpicadera izquierda se encuentra totalmente dañada La puerta delantera izquierda El filo se encuentra tallado Se encuentra dañado Ambas puertas del lado izquierdo Ligeramente rayadas Pasamos al interior Alcanzamos a ver que las vestiduras son de tela El color negro se encuentra ensucias y desgastadas Su sistema de airbag se activó La bolsa de volante La bolsa de tablero la alcanzamos a ver también activada El vehículo es automático Cuenta con su estéreo original Cuenta con sus dos viseras Pasamos al interior trasero Alcanzamos a ver que aquí cuenta con su parrilla Se encuentra suelta Y rota Alcanzamos a ver Una de las rejillas Que también se encuentran sueltas Posiblemente se encuentran rotas Alcanzamos a ver sus dos faros Los dos faros delanteros Posiblemente se encuentren dañados Pasamos al costado izquierdo Se encuentra tallado Los rayones son profundos Igual que su fascia Su calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones La puerta o tapa cajuela ligeramente rayada Pasamos al interior Alcanzamos a ver que cuenta con su gato mecánico Su llave de ruedas Unas señales de carretera Su llanta de refacción El rimpla casero La llanta un 40% de vida Calavera derecha aparentemente en buenas condiciones Su fascia del lado derecho se encuentra Perdón La calavera derecha se encuentra rota La que andamos a ver De la parte inferior Su fascia del lado derecho se encuentra dañada Alcanzamos a ver que no cuenta con el reflejante De la fascia trasera Del lado derecho El faldón derecho se encuentra con daño Presenta una abolladura Una abolladura profunda Su rim trasero derecho tallado La llanta un 40% de vida Ambas puertas del costado izquierdo ligeramente rayadas El espejo medio y luna del lado derecho El espejo lateral derecho se encuentra roto El cristal como se mencionaba aparentemente en buenas condiciones Su salpicadera derecha se encuentra descuadrada y dañada de la parte frontal Rim delantero derecho tallado La llanta un 40% de vida El toldo lo alcanzamos a ver en buenas condiciones No se alcanza a ver que se encuentre abollado Pasamos a ver los faros que estaban en el interior Se encuentran rotos Cuenta con su resonador de aire que también se encuentra roto El otro faro también se encuentra roto Vamos a ver Los interiores de la parte trasera se encuentran sucios Los interiores de la parte trasera de la parte trasera